¿Qué es lo que está empezando? Hace rato cante una canción ¿O qué es lo que cante conmigo? Sale otro A ver si se acuerdan los mexicanos Sale hasta el tempo un día Llorona cuando al pasar Yo te vi Dos Sale hasta el tempo un día Llorona cuando al pasar Yo te vi Que hermoso vivir Llorona, llorona Que la vida te creí Llorona, llorona Que la vida te creí Hay de mí Llorona, llorona Llorona, llorona Que la vida te creí Hay de mí Llorona, llorona, llorona Llorona, llévame al río Hay de mí Llorona, llorona Llorona, llorona Que la vida te creí Aunque la vida te creí Llorona, llorona, llorona No dejaré de quererte, aunque la vida me cueste, no dejaré de quererte.